Hola, les saluda Imelda Interiano y en esta ocasión quiero agradecerle por habernos acompañado durante el 2010. También quiero aprovechar la oportunidad para hacerle una cordial invitación y que nos siga visitando en el 2011. Recuerde que tenemos nueva programación, nuevos talentos con temas de interés para todos los que nos visitan. También quiero hacerle la cordial invitación para que me acompañe todos los jueves con la entrevista de la semana. Si desea escribirme puede hacerlo a mi correo electrónico imelda.com. Que Dios le bendiga en estas fiestas de fin de año. Soy Imelda Interiano y siga disfrutando de su canal por internet. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!